¿Qué tal chicos? Asterigos, Curse of the Stars La demo, ¿vale? Creo que es un Souls-like Toque griego, me parece Hack en Slash Puede estar bastante bien New game Historia, aventura o desafío Una gran aventura Con obstáculos Disfrutar la historia Sin mucha presión, aventura Ah, aquí, ya está Voy a jugar con mando, evidentemente Llegará este juego Os lo digo, ¿vale? Estoy en la demo Que podéis jugar a cualquiera de vosotros Este juego llegará el 11 de octubre, o sea, dentro de un mes Más o menos Un mesecito, casi, exactamente Tiene muy buena pinta, ¿eh? Llegará en español, por cierto La demo está en inglés Pero llegará en español Puedo ayudar, lo prometo, por favor Deja unirme He tomado mi decisión No es momento de que tomes parte de esta misión Es su padre, ¿no? ¿Será la típica historia? ¿Que el padre desaparece o muera a manos de alguien Y tú tomas venganza o vas a buscarlo? ¿Una de dos? Puede ser, ¿no? Y empezamos aquí directamente Hilda Tiene un apartado artístico muy bonito, ¿eh? Por los vientos, ¿no? Me he desmayado Es muy linda ella, ¿eh? Exploración e interacción Vale, moverte Contra la cámara Interactuar Vale En un momento que está Muy bajito, tío Vale Ahora igual está un poco alto, ¿no? ¿Puedo hacer algo? ¿Podemos rodar? Vale Combate básico RB, golpear Como en los Souls LB para técnica de arma Como en los Souls LRT Vale, segunda arma Segunda técnica Ok Dash, roll Ok Dash, roll Ok Un poquito de potis Salvia Salva O salvia No sé Vale Puedes equipartelo rápido Ok Ups Perdón Órdenes especiales De la legión Bueno, esto cuando está en español El juego completo Le... Ya sabéis Cuando salga el juego completo Está en español Le dedicaremos un poquito más Al tema de... Uy, wow Del lore Este es ataque normal, ¿no? Ataque normal Combo Lo que... No... No puedo correr Energía mágica Esto es para recargar el maná Y eso, ¿no? ¿Puedo fijarlo? ¡Mis armas! ¿No puede correr el personaje? Bueno, corre ya Pero estaría bien esprintar, ¿no? Es muy bonito el juego, ¿eh? Y el personaje es precioso Gilda es muy guapa, tío ¿Ese martillo que es? Esto es para bloquear, ¿vale? Cofrecito Lack of tools Crack... Lack of tools Crack... Ah, si tuviera mis dagas Podría intentar abrirlo Diario de vacay Más potis azules Porque esto es para el maná Utilizamos maná de alguna manera Más potis por aquí Vale, estoy grabando Tengo audio Perfecto, ¿no? Gente Por cierto Código de Herier En Gamiibo, gente Para por si queréis comprar Juegos baratos y demás En la descripción lo tenéis Por aquí no puedo ir, ¿verdad? ¿Qué es esto? No quiero pegarle Se ha pirado No quería pegarle, de verdad Me da mucha pena Era muy lindo Perdón, si te pones tonto Te reviento Ay, perdón Vale, aquí La música está ahora muy alta Vale, creo que sí mejor, ¿no? ¿Es que es un dispositivo magico? Border Outpost ¿No viene vos? Chicos, perdón Así me habéis un poco cansado ¿Vale? O sea, fin de semana O sea, final de semana La verdad que Ha sido una semana extraña Mentalmente un poquito agotadora Y sí que estoy un poco ¿Sabéis? Así que Disculpad Si no estoy muy enérgico Qué guapa es la muchacha, tío Condi Hacer contacto con Condi Guardará La localización de Vale, ok Punto de guardado, supongo Habilidad Ok Habilidades Esto es como las jogueras Supongo Sí, esto es como las jogueras Descansar Salir A recuperar toda la vida, ¿no? Las jogueras de toda la vida A ver System Options No Menú Inventario Vale, esto Para usarlo ¿Esto qué es, por cierto? Encantamiento No, encantita astral Inbú, elemento astral Las armas Vale Material Misión Carta despedida del padre Ability Ah, tenemos put Uh Que es un RPG Más consoles Bueno Un poquito de ambos Puede ser PCS Esto es daño, ¿no? Esto es vida ¿Y esto qué es? ¿Es SDR y APR? ¿Qué es? Tip Ah, mira, aquí está Precisión Incrementar el daño A todos los tipos de habilidades Constitución Vida máxima ACN Arcano Incrementa El... Vale, puede recuperar La energía Supongo, ¿no? Daño Vida SDR Skill Damage Al daño a tus habilidades Y APR Puntos astrales Al tiempo que recuperas El mana Supongo, ¿no? Puntos de talento Puntos de talento, papito Vale, empezamos aquí Stormbreaker Esto ya lo tenemos, supongo, ¿no? Continually deal High damage To enemies With an large Ok Eso con el... Ok Yo supongo que tengo que Gastar Donde aquí, por ejemplo Gema mágica Cuando atacas con un arma Puedes condensar la energía En una gema mágica Que incrementa el... El... AP Lo que sea eso Supongo que el ratio De incremento de... Del AP La energía Mejora tu posición Tu postura Haciendo que sea menos probable Que te interrumpan los enemigos Vale, mismo eso Eh... Rodar O dar un paso rápido Cuesta menos SP Esto está bastante bien para pelear Incrementa la cantidad de polvo De... Estardas Polvo de estrellas Que sueltan los enemigos Esto es... La moneda, ¿no? Para... Recibe menos daño Mientras dure el efecto de la salva O sea, de... De la vida Incrementa el rango De los objetos Arrojables Y... Reduce el... El rango de detección De los enemigos Me voy a llevar esto ¿Esto qué es? Vale Vale You need to go back To ability page To set up the skill Before using it Vale ¿Cómo? You have marked talents Yet to... Confirm learning Ah, vale Listo Un momento Había más cosas Journal Uh, mira el mapa Qué lindo Archie, documentos Objetos Dorial Ok Seguimos, ¿no? Fijaros objetivos Por fin un poquito de pelea, ¿no? Gente ¿Y si te pego con esto? Juego de estrellas Me da un poquito de pena matarlas Son muy lindos, tío Uy, ¿y el golpetazo ese del suelo Cómo se hace? Vale Usar habilidad B más L1 ¿Cómo es eso? Eso era Se lo puedo romper, ¿no? Vale Esto es un Souls-like RPG clásico Vamos Pero es muy lindo, ¿eh? The RIM Actualizado La cámara se mueve un poquito lento, ¿eh? ¿Qué es esto? Vale, ya puedo volver al cofre entonces, ¿no? Equipar armas Abrir el menú Ok Equipar armas Supongo que puedo volver A ver Inventario Aquí, profile Espada y escudo Martillo Qué linda es Dagas Espada y escudo Dagas Martillo Lanza Báculo Ah, puedes equiparte lo que te dé la gana Voy a poner dagas, por ejemplo En trinca No tengo nada Entonces, si hago así Pongo a las dagas Qué guapo esto, ¿eh? Ok Uh, las dagas me molan, ¿eh? ¿Puedo bajar allí? Puedo bajar allí, ¿eh? ¿Qué pasa si me tiro? A ver Palisita, ¿no? Uh, se me está gastando el AP, tú Estoy spameándolo como un loco No se ha enterado Ah, recupero pegándolo O sea, pegando a los enemigos Se gana de eso ¿Dónde estoy? ¿Tro tonto de estos? Coño Cuidado Vale ¿Qué le pasa? ¡Level up! Puntos de atributo 1 A ver Los aferrarme No sé si los está invocando este tonto Para Vale, bien No sé si los está invocando él o qué A ver Tengo un putito atributo Daño Voy full daño, cabrón Confirmar Punto de talento Lo mismo, ¿no? ¿Esto qué es? Cazador de tesoros Incrementa la probabilidad de que los enemigos suelten materiales raros Pero pierdes más estardas cuando muere Me da exactamente igual Hostia, ¿y esto? Esto explota, ¿no? Ah, envenenoso Uf Vale, por ahí no puedo ir, entonces Encuentra una forma de entrar a la ciudad de los Eyfes Ey Hostia, eso es un boss Vale, espérate Vale, ¿y cuál es la...? La barra de experiencias es esa blanquita que está sobre la vida Tiene pinta de que sí Vale, podría bajar allí Ah, por allí vine, creo, ¿eh? Y por allí posiblemente se encuentre Ah, me gusta como está conectado el mundo Por allí se encuentra el cofre que no pudimos abrir al principio En el que decía, no, necesito las dagas Vale, ¿esto qué es, por cierto? Ah, esto es para arrojarlo, ¿no? Ups Se viene boss Doscientos es... Es un boss, ¿eh? Coño ¿Te levantas o qué? ¿O te levanto? Wow, 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 wow Creo que no debo estar peleando aquí, ¿eh? La cámara no ayuda mucho, de decir, ¿eh? Está guapísimo eso, ¿eh? ¿En serio me ha dado? Oye, si me dejas levantarme Si me dejas levantarme, peleamos, ¿eh? La cámara se vuelve muy loca, tío La cámara se vuelve súper loca, tío Vale, me lo cargo, ¿eh? Joder Tiene muchísima vida, ¿eh? Vale, ¿son tres veces? ¿O así? No veo Madre mía, no veo Un poco loco, ¿eh? La cámara Levanta, coño Bro Bro Complicado, ¿eh? No No Xavi Xavi Brooch Objeto importante obtenido Level 4 Madre mía, lo que me ha costado cargarme este bicho, ¿eh? He subido dos niveles del tirón ¿Puede ser? Yo me doy de esto a tope Puntos de talento ¿Esto qué era? Rejuvenecimiento Bueno, hay que darle esto, ¿no? Gema mágica, por ejemplo Fuerza triple Puedes tener hasta tres gemas mágicas Todas las habilidades cuestan 10% menos ¿Y qué he recogido? Ah, Elfid Skins, ¿no? Quick items Vale Trinket Ah, mira, esto es un trinket Xavi Brook Siete resistencias 4-4-1 Xavi Bruch Vale, me da resistencia Está bastante bien No sé, por aquí no se puede pasar aún ¿Y si voy así todo rápido? Mola la animación de abrir el cofre Bone ring Supongo que esto es otro Otro de estos, ¿no? Menos uno resistencia a lo otro Menos siete el frío Me voy a poner Why not Puedo hacer lo siguiente ¿Sabes? Creo que he hecho bien ¡Uy! Invasión de no sé qué Vale, por allí no sé qué habrá Me gustaría que el personaje pudiese sprintar Estaría bien poder sprintar, ¿eh? Vete, igual hay un botón Y soy gilipollas Soy gilipollas, literalmente Soy imbécil Ah, mira, papito Pues lo que pego ya, ¿no? Bombas ¡Eh, mira el chiquitín este! Ah, pero ese no se le puede pegar ¿Por dónde es, gente? ¿Por dónde es? Ah, resucitan los bichos Vale, pero me gusta Lo de subir de nivel, ¿eh? Me gusta bastante Aunque le reduce bastante la La profundidad al juego El tener que subir tú de nivel O sea, que subes así de fácil Quiero decir Y parece que tema builds y demás No sé, igual está un poco capado eso, ¿no? Va, hay que irnos viendo la versión final Lo voy a juzgar ahora, tío Que ya lo estoy juzgando Shabby necklace Vale, otro más Joder, cuántas cosas me van a dar, tío Full resistencia, ¿no? Ja Vale, pues Por dónde es Míralo Tanquea mucho, ¿eh? Tanquea muchísimo Eso es algo Si le matas Seguro te da algo tocho, tío Otro Southlight Que nos vamos a tener que pasar, gente No lo digo yo Lo dice la ciencia ¿Cómo se utilizan las habilidades? Oye, pero en algún momento Voy a dejar de matar La pobre fauna local Pregunto Pobres animalillos, coño Ah, mira Por aquí no he ido Me tiré, es verdad Creo que me tiré No Ah, que no me queda energía Vale No me ven Vale, facilito, ¿no? Por aquí hay algo Vale, seguramente es por ahí Buenas heridas Me curo muy poco En verdad, ¿eh? Mira, tontito Cult Starit Fragment Gold Slab A ver, ¿qué me están dando? Es que me están dando cosas Material Ah, vale Materiales Ok Ah, por aquí subió el chiquitín ¿Os acordáis? Mira, pues esto puede triunbarlo Y eso es un atajo Por aquí subió la ratilla esa Ese es el atajo Se viene voz, de verdad Qué guapa Gilda Me gusta mucho Estoy enamorado Hostia Se viene voz, de verdad Por cierto, a ver Revenues Le faltan como sonidos ¿Lo notáis? No pasa nada Supongo que esa es la cosa De la demo Porque entiendo que igual Es una build de demo Un poco Antigua, ¿sabes? Joder Joder Chaval Vale Ataca varias veces Ok Ah, que también disparas Muertos, caballo Muertos Ah Joder Nunca me acuerdo del último ataque No funciona bien el tío, eh Levanta, hija Eh Me ha quedado, ¿no? Joder Es que pulso el botón de Golgi De... Ten el Dark Soul Que pulso la B Es que parís se te da, labrón Buena, hostia Usted muere Shabby Armbron Me ha soltado un arma, dice A ver Una vaga A ver, ¿qué me ha soltado? Putos atributos No le doy nada de habilidad Ni nada de eso Casual de tesoro Me sirve Y le voy a dar esto Un trinquen nuevo, ¿no? Defensa todo Vale Y me ha soltado una daga Pero creo que es una daga De quest Sí Ah, puedes Puedes trepar Está guapo el juego Pero noto que le falta Como audios O efectos ¿Sabes? Pero este juego me lo ve a pasar Que flipas en el canal secundario, ¿eh? Lo tienes en la descripción Qué bello, tío Asterigos Curse of the Stars Esta es la demo ya, ¿no? ¿Se acaba aquí? No sé por jugar, ¿no? Me ha dejado buen sabor de boca Creo que hay que pulir ciertas cosas En el combate En las En las En las En las hitbox En los efectos de impacto En los sonidos Cosas que hay que pulir todavía Pero creo que puede ser Un gran juego, gente Y cuando salga completo El 11 de octubre Lo voy a jugar en la En el canal secundario Pero del tirón, ¿vale? Lo tendréis en la descripción Y nada más Espero que os haya gustado Coño, dejad un buen like Búscalo en Steam Puedes probar la demo tú mismo si quieres Y nada Suscríbete si no lo estás ¿Vale? Chao ¡Gracias! ¡Gracias!